suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con las noticias más destacadas de la semana de nuestro querido Barça ya es oficial se acabó el club de amigos Sergi Roberto deja al Barça vamos a por ello pues bien Sergi Roberto dirá adiós al Barça este martes en el Camp Nou la cita será el 13 de agosto al día siguiente del trofeo Joan Gamper a las 12 horas en el auditorio 1899 tras 14 temporadas en el primer equipo el último capitán del equipo tiene ofertas sobre la mesa pero todavía no ha elegido destino su ilusión es la Premier League hace ya tiempo desde mediados del mes de julio que sabía que la continuidad de Sergi Roberto 32 en el Barça era imposible definitiva e irreversible sobre todo tras la marcha de Xavi y las dificultades para inscribirle aunque tuviera la renovación sobre la mesa sin embargo su salida no había quedado resuelta el último gran capitán culé que aún no tiene equipo elegido aunque si ofertas no podía marcharse en silencio y no lo hará el centrocampista de Reus dará una rueda de prensa de despedida en las instalaciones del Barça el próximo martes 13 de agosto en el auditorio 1899 del aún remodelado Camp Nou según ha podido saber un medio deportivo culé y si no hay cambios de última hora el horario del acto está fijado para el mediodía a las 12 horas y el jugador desgranará todos sus sentimientos en esta difícil despedida tras 14 temporadas en el primer equipo y toda una vida de azulgrana aunque el club no lo ha comunicado el presidente Joan Laporta podría asistir al acto así como alguno de los que han sido hasta ahora sus compañeros estos días el jugador está tratando de resolver su futuro dispone de equipos cuenta con cinco propuestas aunque su ilusión pasa por jugar en la Premier League bueno sabemos que Sergio Roberto no quería abandonar el Barça de hecho tenía pactado con su amigo Xavi seguir durante muchos años más pero con la llegada de Hans y Flick pues se acabó el club de amigos y como Sergio Roberto pues no tiene nivel para estar en el Barça acabó aceptando la realidad y se va a ir a otro club por cierto varias informaciones apuntan que Sergio Roberto puede acabar jugando en el Sevilla seguimos con la actualidad de nuestro Barça hay una noticia de última hora Hans y Flick acaba de decir a su Fati que tiene que hacer las maletas el alemán no cuenta con el cantenaro del Barça más de la actualidad de nuestro Barça inminente cesión que va a ser clave en la inscripción de Nico Williams vamos a por ello pues bien Lenglet cerca de salir reunión entre Deco y su agente en la ciudad esportiva Joan Gamper el director deportivo del fútbol club Barcelona Deco tiene mucho trabajo en este mercado y por ello no descansa ni en domingo hoy mismo se ha pasado por la ciudad esportiva Joan Gamper y según una información de un medio nacional se ha reunido con el representante de Clément Lenglet Gregory Dacat el central francés que la pasada temporada jugó como cedido en el Aston Villa y un año antes en el Tottenham debe salir del Barça a pesar de tener contrato hasta el 30 de junio del 2026 la principal razón que entre ficha cantidades diferidas y amortización le costaría 19 millones de euros al club cantidad inasumible para un equipo con problemas de fair play Deco y el agente del futbolista se han encontrado para avanzar en una salida que podría llegar en los próximos días pues el futbolista tiene diferentes ofertas dos de ellas de equipos de la liga el Athletic de Madrid y el Villarreal eso sí ninguno de los dos clubes puede asumir la importante ficha del francés por ello es importante que antes haya un acuerdo entre el jugador y el Barça en el club azulgrana estaban dispuestos a darle la carta de libertad pero el inglés no quiere renunciar a los dos años de contrato que le quedan por ello todo parece indicar que acabará marchándose cedido por tercer verano consecutivo tanto cuando fue jugador del Tottenham como cuando lo fue del Aston Villa el Barça asumió una parte de la ficha del futbolista en esta ocasión sin embargo Deco quiere que el inglés haga también un esfuerzo y renuncie a parte de su sueldo es decir que el esfuerzo lo hagan las dos partes todo parece indicar que la solución está cerca aunque sólo sea para este verano una vez el jugador y el Barça lleguen a un acuerdo entre ellos el inglés deberá decantarse por las ofertas que tiene el Atlético de Madrid que busca un central zurdo tras el adiós de Mario Hermoso tiene como prioridad a David Hancock pero sigue sin llegar a un acuerdo con el Feyenoord por lo que podría acelerar la contratación del jugador azulgrana pues bien como hemos escuchado el Barça tiene muy avanzada la cesión de Clemón Lenglet Atlético de Madrid que va a asumir parte importante de su ficha y eso naturalmente va a ser clave en la ascripción de Nico Williams cuando el Barça cierre su fichaje en los próximos días y ahora viene la parte más importante de este vídeo ayer se confirmó el bombazo una fuente deportiva muy importante y cercana al club ha confirmado ayer que Nico Williams ya ha dado sí para jugar en el Barça de Flick esta temporada vamos a recordarlo pues bien Nico Williams da el sí al Barça el futbolista según fuentes del club blaugrana espera jugar de blaugrana el Barça sigue convencido no ha dejado de estarlo durante todo el verano de que Nico Williams vestirá la camiseta blaugrana la próxima temporada fuentes internas del club han asegurado a un medio deportivo culé que nos ha dicho que quiere venir este verano eso sí sin duda el primer paso para que el jugador acabe jugando al lado de su amigo la minya mal desde su irrupción en la Eurocopa que ganaron con la selección española Nico Williams ha estado en nombre de todo el barcelonismo cuyo sueño es ver a ambos juntos en el Barça eso sí según las mismas fuentes toca ahora diseñar la estructura necesaria para financiar el pago algo que no será sencillo pero que es imprescindible para que la operación se realice en el Barça creen que la semana que viene fichará si todo encaja y tal y como asegura el club el jugador ha dado el sí definitivo el fichaje se cerrará de hecho la voluntad del jugador era lo que debía desencallarlo todo la porta sí o sí para ello además de haber seducido al jugador con un contrato a la altura del fichaje que se desea realizar algo que deco empezó a fraguar en la reunión que mantuvo con su agente Félix Tainta en Zaragoza también habrá que pagar la cláusula de rescisión no se trata de una cifra fácil porque el Barça debe asumir los 58 millones de euros a los que hay que sumar el IVA en total unos 62 millones de euros sin duda Nico Williams es el futbolista que durante todo el mercado de fichajes de verano y junto a Dani Olmo al mismo nivel que el Navarro como se ha visto con su primeriza llegada es el elegido por Joan Laporta el presidente está dispuesto a tirar la casa por la ventana para construir un equipo ganador con Hans y Flick en el banquillo y esta es la tremenda indirecta que le metió Nico Williams ayer al Bilbao en una de sus redes sociales más conocidas y que luego borró vais a flipar vamos a por ello pues bien el misterioso mensaje que Nico Williams ha borrado de una de sus redes sociales el FC Barcelona sigue pretendiendo su fichaje y el futbolista ha dado el sí a vestir de blaugrana esta temporada el Barça sigue trabajando en cerrar la incorporación de Nico Williams durante este mercado de fichajes de hecho hoy mismo ha informado un medio deportivo culé que fuentes internas del club han asegurado a este mismo diario que nos ha dicho que quiere venir este verano eso sí según las mismas fuentes toca ahora diseñar la estructura necesaria para financiar el pago algo que no será sencillo pero que es imprescindible para que la operación se realice en el Barça creen que la semana que viene fichará si todo encaja y tal y como asegura el club el jugador ha dado el sí definitivo el fichaje se cerrará de hecho la voluntad del jugador era lo que debía desencallarlo todo a todo esto el delantero ha reposteado en su cuenta personal en una de sus redes sociales un misterioso mensaje que minutos más tarde se ha encargado de borrar exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás así te ahorrarás disgustos rezaba la cita del filósofo chino cofuncio de la cual Nico Williams se ha hecho eco de mientras el futbolista sigue entrenando con el athletic club a la espera de resolver su futuro no obstante no fue convocado para el partido disputado en tierras alemanas frente al Stuttgart con derrota de los bilbaínos por 4 a 0 para seguir su particular pretemporada tras ganar la Eurocopa y ahora sí vamos con el temazo principal bombazo de última hora se confirma el golpe definitivo al Bilbao una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que nuestro presi Jean Laporta va a cerrar esta semana un acuerdo millonario con un nuevo patrocinador estamos hablando de muchos millones que van a servir lógicamente o van a ayudar mejor dicho para que el Barça pague la cláusula de 60 millones de euros de Nico Williams la misma fuente afirma que el club podría pagar la cláusula de Nico Williams de 60 millones de euros el próximo viernes y convertir a Nico Williams en nuevo flamante fichaje del Barcelona para las siguientes seis temporadas estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos